No entiendes, no escuchas y no quieres ver nada más Y ahora que me vienes a contar Desprocias lo que digo y no quieres ver más allá Nada más, no habrá nada más Continúas aquí Totalmente en directo Esto es TNT Radio Roca.com Esto es The Noise Hour A esta hora de la noche Estamos totalmente en directo Así como también en todas esas estaciones Que nos retransmiten Como podemos decir a lo largo y ancho de la semana En toda Latinoamérica Muchísimas estaciones de radio Que luego diremos Y bueno, hoy tenemos una banda Que recientemente nos hizo llegar Su agencia de promoción y management Ana Lavallo, Anita La nuestra, la de siempre, la de toda la vida Esta banda, Geisha Nice Es su carta de presentación Y bueno, te recuerdo una vez más Peyo Arribas a la voz principal A la guitarra, Joseba Ascue Alias Kinchi Guitarra, Ion Largañaga Bajo Miguel Jiménez Alias Pinto Y batería Arith Unanue Ay, no sé si lo dije bien Pues nada Un material realmente bello Exquisito Muy directo También con muchas pinceladas de melodía Y bueno, yo creo que mejor Que lo describan la propia formación La propia banda Y sobre todo su voz principal Como dice en la trasera Del libreto Extraordinario, por cierto De esta presentación De Vostok 108 Que también habría que haberles Que también hay que preguntarles El porqué de este nombre Pero bueno Vamos a dar pasos Y más, veámoslo Salvo a Bajo un poco el ritmo Y da paso ya al invitado Como es Peyo Arribas En voz principal De Vostok 108 Buenas noches Hola, buenas noches a todos ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien Con calor Que ya estamos en veranito Y bastante bien, ¿no? Por aquí andamos No sé si me escuchas bien ¿Me escuchas? Sí, bastante bien Sí Vale Tenemos, nada, pues Peyo Arribas ¿Es Arribas o Arribas? Arribas Arribas Sí, lo dijiste bien Antes que nada Lo decíamos en la introducción Vostok 108 ¿Por qué el nombre ese De Vostok 108? Bueno Es un número con un poquito De historia La verdad En la banda tenemos la costumbre De darle sentido A todo lo que hacemos Y el nombre Pues no iba a ser menos Pues el nombre Vostok Viene de la primera misión tripulada Que enviaron al espacio La de Yuri Gagarin Que hace poquito Pues se ha cumplido 50 años Y la segunda parte del nombre El 108 Pues son los minutos Que estuvo en el espacio Yuri Gagarin 108 minutos O sea, temas Estás basado En hechos históricos Concretamente en esto De la carrera espacial Sí, señor Sí, señor Vostok 108.com Maisbe.com Barra O slash Vostok 108 Como decíamos en la introducción Tenéis Platicáis un rock No digamos que cañero De estos burros Pero sí un rock potente Directo Pero a la vez fresco Con melodía Y que entra Bastante bien A primera escucha A mí me resultó Bastante entretenido Y me entró La mar de bien A mis oídos Todos estos temas Que vienen por aquí No sé Cómo serían las grabaciones Y tampoco Me gustaría Que hablar sobre ello Y también Si estás de acuerdo Con estas afirmaciones Con estos comentarios Que yo estoy haciendo Ahora mismo Pues sí La verdad que Que da alegría Escuchar que la gente Pues se está entendiendo Un poquito El mensaje Que estamos lanzando Precisamente Nosotros Al grabar el disco Y en este proyecto Lo que estábamos buscando Es hacer Por una parte Un rock Con mucha potencia Pero también Un rock melódico Tratar de A través del disco Y también En nuestros directos De entretener a la gente Que fuera Un tipo de música Que entrara fácil Y que Que no fuera lineal O sea Que a lo largo Del disco Pues si lo has podido Escuchar Tranquilamente Pues te darás cuenta De que Hay variedad De ritmos Variedad De estilos Y yo creo que Pues sí Estoy de acuerdo Lo que tú dices Es bastante Bastante fresco Y entra bastante bien Es lo que nos comenta Todo el mundo Sobre todo Yo creo que La principal Basa De este material Son las letras Esos riffs Potentes También Sobre todo Impregnadas Por la voz Que tú tienes Una voz Digamos Muy muy peculiar No sé si quieres comentar ¿Tú dedicas mucho tiempo Al tema de la voz O ya te salió innata así? Bueno la verdad La verdad que Hay una parte innata Por supuesto Pero en los últimos tiempos He estado trabajando Bastante en la voz Y antes de entrar En estudio Pues le he dedicado Mucho mucho tiempo A lo que iba a ser El disco Y bueno Estoy bastante contento Con el resultado Y bueno Pues también Desde que comencé Allá por el No sé En 1997 O por ahí Con mi primera banda Pues la verdad Que sí He notado una evolución Y bueno La verdad que Estoy contento Quizás eres tú Viendo un poco La web de ustedes Que creo que era la web No me hagas mucho caso Un poco la trayectoria Quizás eres tú Uno de los más Experimentados Con otras formaciones En esto de la música ¿No? Sí Bueno Estamos El guitarrista Kinch y yo Pues seremos los que más Experiencia tenemos En esto de la música Sí Hemos recorrido Varios proyectos Y bueno Yo en mi anterior grupo También pues ya Ya grabamos un par de discos Y sí La verdad que Novatos no somos El grupo Pues igual puede resultar Desconocido para la gente Pero nosotros Por detrás Ya llevamos una trayectoria Porque Bosto 108 Se forma Hace muy poquito Hace unos cuantitos años Aproximadamente ¿En qué año Se puede datar El comienzo De Bostock? Bueno Hay dos partes De la banda Anteriormente Había un proyecto inicial Que se llamaba Bostock A secas Y bueno Pues había Había otros componentes De los cuales Pues han quedado Pinto y Kinchi Que son más o menos Los fundadores Y aquello nació Por el 2005 Posteriormente Entré yo Allá por el 2007 Y es cuando ya Pues iniciamos el proyecto Como Bostock 108 Y lo del 108 Y lo del 108 También tiene el sentido De añadirle Al nombre Bostock 108 Es como para Delimitar un poco Las dos partes De lo que Ha tenido la banda Las dos partes De Digamos Antes al 2007 O 2008 Y lo que viene ahora ¿No? Eso es Eso es Sí Tratar un poquito De diferenciar Pues lo que era Antes la banda Que incluso Hacía un tipo De rock más suave De lo que De lo que hacemos ahora ¿No? También hemos evolucionado Intencionalmente Hacia otro tipo De rock más potente Y aunque hemos mantenido La esencia De lo que era El grupo en sí De hecho Pues hay Hay bastantes canciones En el disco Que Que a pesar de haber De haber sido adaptadas A lo que es ahora La banda Pues vienen de De entonces ¿Sabes? Si quieres Adentrándonos En este material Obviamente Todas las bandas Tienen su forma De componer También su forma De grabar Pero Escuchando Vamos a poner Un poquito De música De fondo Hoy en día Hay mucha tecnología Mucha Mucho Pro Tools Mucha cosa De informática Mucho tema digital Pero no sé si A nivel De grabación Habéis Empleado Al 200 O 300% El tema Digital Porque ahí Me suena Que también Hay algo Digamos Más añejo En alguna Base De fondo No sé Si estarás De acuerdo Con eso Y también Me gustaría Como ¿Cómo ¿Cómo se grabó Esto? ¿Cómo se grabó A ese nivel? Bueno La verdad Que el proceso Ha sido Íntegramente digital Es un poco Curiosa la pregunta Que me haces Porque Realmente Sí que tiene un toque No suena No tiene el toque Frío De lo digital ¿Sabes? O sea Yo también También lo noto Así como Me dices tú A pesar de haber sido Un proceso digital Lo grabamos aquí En Estudios Y Gain Con un productor Bastante conocido Aquí Aricha Regui Y bueno El sistema Con el que se Se grabó Fue Pro Tools Y luego Pues Materiales De primera calidad Pero la mezcla Al contrario De lo que se hace En otros estudios Él Hace Digamos Un volcado De todas las pistas Al exterior De De lo que es El sistema digital Y se mezcla fuera O sea Tienen una especie De sumador Y yo creo que Eso es lo que Le ha dado El toque Un poquito cálido Que Que tiene Aparte De la masterización En sí Que bueno Pues Detrás de De la masterización Está Mika Yusila Que es un Conocidísimo Ingeniero de sonido Que estaba Allá por Finlandia En los estudios Finebox Y bueno Pues unido Un poquito La grabación Con la masterización Pues yo creo Que hemos conseguido La idea inicial Que teníamos Que era un Un sonido potente Y Y a la vez Que fuera limpio Que no Que no distorsionara Porque hay veces Que esto Pues parece que va reñido No hay bandas Que son muy cañeras Pero luego Pues Hay matices Que se pierden Porque al haberle dado Tantos decibelios A la masterización Pues como que no No se aprecia tanto Esa limpieza Y eso es una Obsesión que teníamos Cuando Cuando iniciamos La grabación ¿Sabes? O sea Potencia Y limpieza Para que todo el tema De las melodías No se perdiera ¿Sabes? Y ese tema De la potencia La limpieza Eso Ahí como que La labor principal De De vuestro productor Haritz Haritz Lo digo bien No lo sé No es Aritz Aritz Ahí jugó Me imagino Que un papel fundamental ¿Os influyó realmente La producción de él O simplemente Fue Fue un colaborador Una mano más Dentro de De la grabación Hombre Si influyó Si influyó Y bueno Lo buscamos De alguna manera Queríamos hacerlo con él Porque la idea Que teníamos Para grabar Veíamos que Que nos iba a ayudar Mucho Porque es un Es un productor Que Que tiene una característica Y es que Pues ha hecho Trabajos Desde Rock Bastante potente Como puede ser F.A. O Abeas Corpus Y luego Otra serie De Músicas Más Más suaves Pues Un pop Melódico Que bueno Hay una banda de aquí Muy conocida Que se llama Kensaspi Que no sé Si la conocéis por allá Pero Que hace un pop Muy Muy suave Y tal Y luego Pues un término medio Pues como Como es Charrena El proyecto nuevo Del Drogas de Barricada Que es un rock De toda la vida Y entonces Esa característica Pues la Queríamos aprovechar Para Para nuestro disco Porque es un disco Variado Que como decías Al principio tú Pues tiene Tiene partes cañeras Tiene partes melódicas Entonces Todo esto Veíamos que A través de él Nos iba a ayudar mucho Y Y ha participado Muy activamente En lo que es la producción Y vamos O sea Cogió la idea Que nosotros le propusimos La hizo suya Y Y bueno Ha superado Todas nuestras expectativas La verdad Bueno No sabía que fuera también El productor De Azulejo Frío De Charrena Porque claro Las comedias de disco Te mandan el CD promocional Y Mucha gente No Viene lo básico Los temas Y un poco de información Y poquita cosa más Pues no lo sabía Y ahora que tú lo dices Pues Agudizando mi oído Agudo agudamente Que Que yo lo intento Y lo Muchas veces La mayoría de las veces Lo veo así Ahora que tú Si lo dices Se nota la mano Y se nota El buen hacer De este hombre Que Que saca un sonidazo Realmente Esquisito Yo creo que ahí Hombre También el aporte De la masterización O sea Que eso es el pulido El brillo final De como suena eso Pero Se nota muy buen trabajo No lo sabía Y ahora completando Porque la verdad Es que el disco De Yarrena También tiene Tiene un subidón Un sonido Impresionante ¿No? Sí, sí Ya lo creo Nosotros también Cuando lo escuchamos La verdad que es Es un rock clásico De toda la vida Pero El propio sonido Le da un toque De actualidad Que Pues le hace muy atractivo ¿No? A mí también me ha gustado Mucho El sonido Que le ha quedado Bueno Y la producción También del disco Me ha sorprendido Bastante Lo de Yarrena De todas formas También Las letras Que ustedes Los temas Que ustedes Han puesto Se aprestan mucho A este tipo De producción Yo Me gustaría Centrarme En un par De ellas Que para mí Creo que Que son un poco Las que yo Más he destacado Como son Obviamente Gays and Ice Luego Luego tenemos Ignorante Confusión Y también Clones del todo Yo creo Que son un poco Por lo menos Las que a mí Me han gustado No sé si Esas son Las más representativas O las que te gustan A ti O cuál En este caso Son las que tú ¿Tú crees que reflejan Un poco más El sonido O el quehacer diario De Bosto 108? Bueno La verdad Que las letras También Hay de De lo más Variopinto ¿No? La mayoría Son letras Oscuras Y profundas Hay algunas letras Que son más directas Como por ejemplo La primera canción Rompiendo Moldes Pues es una letra Muy clara y directa Que habla De nuestro sueño De salir adelante En esto de la música ¿Sabes? O sea Pero Pues las canciones Que has dicho Clones del todo Por ejemplo Para mí Es muy representativa Me gusta mucho Es una especie De De crítica Social Habla un poco De la Superficialidad En la que En la que vivimos Nos rodea Un halo De falsedad Y la gente Pues tiene miedo A ser Ellos mismos ¿No? Y habla un poquito De esto Ignorante Confusión También Está un poco Asociado A esto De que Te decía Que habla Clones del todo Estas dos letras En concreto Son un poco Críticas Luego hay otras Que son Hablan más de No sé Son un poco Más desgarradoras Por ejemplo Una letra Que para nosotros Es muy importante Es la de Sin ti Pues es que Es la canción Esta que es Un medio tiempo Y tal Porque Pues habla De un hecho Que ocurrió Dentro de la banda Y es que Uno de los guitarristas Que ya no está Con nosotros Pues falleció Un hijo suyo Y bueno Pues imagínate O sea Tiene muchos sentimientos Esa letra Y cada vez Que la tocamos En directo Pues se nos pueben Los pelos de punta Evidentemente Así que no sé Es un poquito Letras Como te decía Antes Profundas Y que hablan De superación De desgarro Son muy Muy emotivas Y ponen mucho sentimiento Desde luego Y esa emotividad Seguramente Con lo que Todo lo que Que hemos estado Referenciando En estos minutos Y hablando Es quizás Esa mezcla Es lo que Le dan El gran valor Que posee Este disco Para ustedes Y esta carta De presentación Geisha Nice Realmente Como decía Al principio Un rock Realmente Buenísimo Que lo escuchas Y te dan ganas De más y de más Yo creo que Ahora mismo Hombre Seguro que Si te lo comento Seguro que Bueno pues Aún no Pero yo creo Que terminas esto Y dices Bueno Me atreva a preguntarle ¿Cuándo hay nuevo disco? Hombre pues Evidentemente Lo del nuevo disco Está pensado Porque En esto de la música Todo tiene sus ciclos Entonces Ahora No podemos meternos En estas cosas Pero bueno Esto es un ciclo Sabemos que ahora Nos toca Pues un poco Hacer la promoción Luego meternos De lleno En los directos Y pues Posteriormente A continuación Y muy muy seguido Pues ya empezaremos A meternos Con las composiciones Que ya Ya hay días por ahí Y bueno No le podemos poner fecha Al disco Pero saldrá Hablaba de letras Con mucho sentimiento Mucha pasión Muchas días También muy Descarradoras Para la banda Es fundamental Las letras O quizás Es un poquito Más Las buenas estructuras Las buenas composiciones Las melodías Los ritmos Las fuertes bases O mucho más La letra Bueno Yo te diría Que para nosotros Es importante Todo Es un poco Tópico Decirlo Pero es así Nosotros Le damos la importancia Al conjunto De todo O sea No menospreciamos Nada O le damos Más valor A decir Bueno Vamos a hacer Unas melodías Muy logradas Aunque perdamos Un poco La base instrumental ¿No? No Tratamos De buscar Todo Y Lo que sí Evitamos Muchas veces Es Meternos en Virtuosismo ¿Sabes? O sea No No queremos Meternos En rollos De punteos Ahí Bestiales Ni de Cosas muy Virtuosas Porque Yo creo Que ahí sí Que se perdería El conjunto De todo ¿No? Le daríamos Más protagonismo A algo Y Es lo que te digo Yo creo Que El que pueda Escuchar el disco Tiene que verlo Desde la perspectiva Del conjunto Igual Si busca Una Una virtuosidad Pues no sé Que puede encontrarla Si hay gente Que le puede decir Bueno Pues yo que sé Me gustan Estos riffs Que tiene el guitarrista ¿No? No sé Cosas así Procediendo De En este caso Del País Vasco Concretamente Si no lo digo más De una zona De un país Que se llama Urola O Uría Urola Sí Urola Urola Eso está en Guipúzcoa Sí Esto está Cerquita De la costa De Guipúzcoa Pues Pueblos como Fumaya Zarauz Guetaria Bueno Cerquita de San Sebastián También estamos No Nunca nos ha dado A ustedes Por cantar En euskera Bueno Pues la verdad Que la primera época De la banda Sí que se cantaba En euskera Y cuando Añadimos el 108 Hicimos el cambio Y tal Pues también queríamos Darle un giro En ese sentido También Incluso Pues como te he hablado Antes Un poco De darle Más potencia Al rock Que se hacía Y bueno Cuando yo entré En la banda En el 2007 Pues yo tenía Composiciones en euskera Y también tenía en castellano Y me comentaron Oye ¿Por qué no pruebas Con una canción? No sé Adapta una canción De las que tenemos En castellano Y bueno Pues la adapté Y la verdad Que nos gustó mucho Como sonaba Y dijimos Joder Esto no se puede perder No sé Vamos a probar con otra Y probamos con otra Y todavía sonaba mejor Y dijimos Pues va a haber Que plantearse cantar En castellano Y de ahí Cantamos en castellano De todas formas Habéis incluido Biok también En una Un tema en euskera Al final del disco ¿No? Esto va a ser también La tónica Para futuros Discos O trabajos De incluir al menos Uno o dos temitas En euskera ¿O no? Puede ser Puede ser Siempre Esta canción En euskera Se ha metido en el disco Pues para hacerle Un pequeño homenaje A nuestra lengua Porque todos hablamos En castellano Y hablamos en euskera Y no queríamos olvidarnos De nuestra lengua Y aprovechando también Este hecho Pues en esa canción Colabora un vocalista Muy conocido de aquí Aitor Uriarte Que ha estado en bandas De aquí muy potentes Como Latzen Sen Y ahora Enune Y bueno Queríamos aprovechar Este tema Para colaborar con él Y la verdad que Pues nos ha gustado mucho También como ha quedado el tema Sí Ciertamente ahí colabora Josep Aitor Uriarte Aitor Que está así Perdón Josep es uno de los Que hace los arreglos Orquestales Josep Beristain Es el arreglista El que ha metido Los sintetizadores Y demás Lleváis poco tiempo Con esto en circulación Como se está recibiendo A nivel de radio Sobre todo Que es lo más que me interesa Bueno pues Sí Llevamos Llevamos muy poquito O sea El disco salió Pues el 25 de abril Entonces A nosotros parece que Nos ha pasado una eternidad Y de hecho Nos entran las prisas De joder Pues hay que Hay que moverse Pero Pero la verdad que Ha pasado poquito tiempo Y el disco Pues lo que dice La crítica Lo está recibiendo muy bien Estamos muy contentos Y bueno En radios Radios comerciales De Radio Fórmula Pues la verdad que No conocemos Por ahí La han puesto en algún lado En Cuarenta Principales León Y no sé Por ahí Por Murcia también Pero en radios Que se dedican un poco más Al rock O en programas de rock Pues está sonando bastante Y la verdad que está gustando Está gustando bastante Y bueno Pues nos hace estar contentos Y con expectativas La verdad También Ciertamente Con esto de la promoción Y concierto Vais a estar Tocando recientemente Con Lobesia Puede ser De la mano también De la Lo decíamos al principio De Ana Lavallo Comunicaciones ¿Cómo está marchando El trabajo Con Ana Lavallo? Pues estupendamente Ana La verdad que Hemos tenido muchísima suerte De encontrarnos En el camino con ella Y es una profesional Grandísima Que hace un trabajo Excelente Y nos está ayudando mucho Y como bien dices Pues bueno De la mano de ella Vamos a presentar El disco Tanto nosotros Como Lobesia Que son ya colegas nuestros Y bueno Pues el día 29 Estaremos en Madrid En la Sala Barracudas En un concierto Que se dará En un formato Abierto O sea Todo el mundo Que quiera ir Puede ir Y vamos No vamos a poner entrada Y a ver Si se anima la gente A ver si Si se anima A presentar Dos muy buenas Panas de De rock Muy Digamos Como decíamos Potente Con melodía De fin De buen rollo Y seguro que A pasar una noche De auténtico rock and roll ¿No? Pues si la verdad Si Lobesia también Hacen un rock Que a nosotros nos gusta Y ya te digo Nos pusimos en contacto Con ellos Para organizar El tema del concierto Y bueno Ya somos Somos colegas Desde aquí Le envío Un abrazo Al amigo Fernando Olivares El batera De De lobesia Y bueno Y a toda la banda Por supuesto Geisa Nice Pues ahí está La Geisa Al comienzo De vuestro libreto En la contaportada Y todo Todo muy En En esa onda De Del Del lejano oriente ¿No? De 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 los países Digamos De esa parte China Japón Y demás ¿No? Sobre todo Más bien Japón Japón Es donde Donde nos hemos entrado Y por qué Sería La El siguiente La siguiente Pregunta ¿Por qué Japón? ¿Por qué Este 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 tema De Geisa Nice Que me imagino Que Mira Como te decía Al principio Al principio De la entrevista Con Con el tema Del nombre También Te digo Con esto Que en el Es que en la banda Siempre le buscamos Una Una vuelta A las cosas ¿Sabes? Entonces Pues un día Estábamos pensando Cómo titular el disco Y empezamos a hablar de cosas Y salió el tema De las geishas ¿Sabes? Y bueno Pues resulta Que encontramos Un paralelismo Entre lo que En lo que son Las geishas Y los músicos Al contrario De lo que Puede Creer Mucha gente Que está desinformada Las geishas Tenían una Una parte De Digamos De Subasta De su cuerpo Digamos Hacían favores Sexuales Pero también Eran unas Artistas Cantaban Actuaban Entonces bueno Encontramos un paralelismo Entre lo que ellas hacían Y lo que nosotros hacemos Que también al final Pues un poco Nos subastamos De alguna manera A la gente Que nos elige En los conciertos O que compran O que compran Nuestra música Encontramos Un cierto Un cierto sentido A las dos cosas Y la canción Que habla Sobre ello Geisha Nice Pues Si puedes Leer la letra Te darás cuenta De que La primera parte De la canción Está Pensada un poquito Desde el punto de vista De las geishas Y la segunda parte Desde el punto de vista De los músicos O sea Jugamos con ese paralelismo Y en el disco También En lo que es La parte gráfica Del disco Hemos tratado De basarnos en ello Y bueno De hecho Pues Ya puedes ver Que tanto la geisha Como nosotros Vestidos con kimonos Y bueno Todo va un poco A corre La verdad que si Peyo Pues Podríamos estar Un largo Más y tendido Pero bueno Principalmente Queríamos que Exponer Lo que es Este buen material De Bosto 108 Simplemente Agradecerte Tu tiempo La atención Que has tenido Para el programa De atender la llamada Y nada Simplemente Recórdale A la gente Que está escuchando Ahora mismo The Noi Shower Y también TNT Y todas estas estaciones Desde México Costa Rica Guatemala Chile Estados Unidos Venezuela En fin Muchísimos países Que nos están Sintonizando Un poco Como pueden Contratar con ustedes A través de redes sociales Webs Correos electrónicos Y nada Simplemente Yo agradecer Tu tiempo Y estos minutos Que ha sido Un verdadero placer Que es Increíble Que hayan bandas Que estén haciendo Tan buen rock and roll En este país A ver si entre todos Conseguimos que Que se escuchen Un poquito más Y nada Simplemente eso Pues lo primero De todo Darte las gracias A ti Y a tu programa Y a tu emisora Porque sin gente Como vosotros Bandas como nosotros No podríamos estar aquí Porque es así Y lo que tú dices También es un placer Para mí Poder hablar contigo Y estaríamos horas Hablando de música Porque realmente Creo que Se te nota Que también es tu pasión Y es la mía Y bueno Un poquito eso Agradecerte Que nos des este espacio Para que la gente Nos conozca Y bueno Respecto a Donde nos puede encontrar La gente Pues por supuesto En nuestra página web Que es www.bostock108.com En myspace Pues sería myspace.com Barra Bostock108 Facebook Pues sería Facebook.com Barra Bostock108 Y bueno Pues estamos en En Twitter También Youtube Siempre que pongan Bostock108 Pues asociado a redes sociales Y demás Ahí estaremos Así que Le pedimos a la gente Que se acerquen Que nos gusta Nos gusta recibir A todo ese maravilloso Público del rock Que también sin ellos Sería difícil Estar aquí Porque Es complicado La verdad Sin duda Que la gente Se acerca A las bandas Que conozcan A las bandas Under A las bandas Que están comenzando Bandas noveles Que la verdad Que se estapan Día tras día Yo estoy estapando Bandas Realmente De todos los estilos Desde metal Más extremo A bandas como Bostock108 Incluso de rock De corte Más tradicional Realmente exquisitas Que hay Una cantidad De bandas Que hay que apoyar Que a veces A mi me pasa Que en el programa No me da abasto Para todo Pero que a la gente Los fans Que vayan A sus conciertos Que escuchen Que investiguen Que la verdad Que hay verdaderas Bandas Que bueno Que las consagradas Yo creo que ya Pasó la historia Y que Debemos apoyar A estas bandas Por lo menos Hacer un poquito De caso Y que la gente Visite la web Que si no quieren Comprarse el CD Que no se lo compren Si no quieren cargar Tampoco Pero por lo menos Que se informe Que accedan A nuevas fuentes De música De verdad que si Que la gente Que se quite de la cabeza De que De que no salen Cosas nuevas Y buenas Porque hay Como bien dices Hay muchas Muchas bandas Que son muy buenas Y que merecen la pena Decir a la gente De Bostock Que cuando lo vaya a buscar Que Bostock Se escribe Con V Con O Con S Con T Con O Con K De Kilo Y luego 108 O sea que Más fácil posible Pues Peyo Muchísimas gracias Una vez más Paramos lo que tenemos De fondo A mis palabras Yo como una vez más Es lo que hemos dicho Agradecerte tu tiempo Tu La atención prestada Y nada Elígeme un tema Para poner a continuación Pues Vencer a la verdad Vencer a la verdad Las cuento Es la 3 4 5 La 6 Por algún motivo En especial Me gusta Me gusta Mucha Esta canción Es bastante representativa De lo que es la banda Porque tiene Partes suaves Tiene partes cañeras Tiene unos arreglos De piano Y la letra También es muy Muy significativa Pues a continuación Estreo de este Geisha Nice Bostock 108 Peyo Un millón de gracias Para toda la gente Que está del otro lado Lo mejor del rock and roll Ahora mismo Sonando En The Nois Agua Radio Show En TNT Y todas esas estaciones Repito una vez más Bostock 108 Es una delicia Para mí poner este material Y este tema Vencer a la verdad Aquel viernes fatal Sin poder dormir Solo quedé Y sin saber ¿Qué haría yo sin ti? Tú tuviste que ser Quien que fueras de aquí Sin esperar Sin avisar Mi niño ¿Dónde estás? Llorar Sin poder encontrar No sé si tú podrás No sé si tú podrás No sé si tú Gracias.